Reencarnando en Boku no Hero con un Gamer System, parte 19. Capítulo 87. Festival Deportivo, 1. Se confirmó que el festival deportivo comenzaría dos semanas después, y esas dos semanas pasaron volando. Fui al calabozo después de enfrentarme a Shinso y fue un desastre. Mursa y todos los demás se sorprendieron ya que realmente aparecí solo un segundo después de desaparecer, tal como había dicho, pero no cuestionaron a un alto humano legendario. El desastre ocurrió cuando dirigí el ejército de orcos y ogros a luchar contra otra facción. Había monstruos aleatorios por toda la jungla del sur, pero solo había 5 facciones inteligentes. Cada uno de ellos tenía una de las sabestones en su bodega. Ya tenía dos de las facciones saboteadas, Ogre Bellaje y Fishman Lake. Mi plan era limpiar toda la parte sur, también conocida como Piso, 1, antes del Festival Deportivo. Eso es lo que me llevó a mi desaparición. Deprisa, inmediatamente después de regresar a la mazmorra, llevé a los ogros y orcos a otra cacería. Ellos protestaron, pero solo les lancé algunas pociones de resistencia, tenía muchas de sobra. Luego Mursa me llevó al pueblo más cercano. Un pueblo de ciclopes. Supuse que sería otra cacería fácil, pero no lo fue. Aunque mi facción ganó contra los 33 ciclopes, perdimos a 30 de nuestra gente, reduciendo nuestro número a 21 personas. Esa fue, una gran pérdida. Aunque tal vez fue una coincidencia o incluso simplemente suerte, ahora mi ejército solo tenía mujeres. Eso significa que probablemente no habrá más desafíos por el trono. Pero lo malo fue. Las chicas suelen ser más débiles que los chicos, incluso estas chicas monstruosas. Entonces, como ahora tenía un número menor de personas que eran tremendamente débiles, las siguientes dos semanas cada vez que entraba a la mazmorra, en lugar de cazar en cualquiera de las facciones, hacía que las chicas cazaran monstruos al azar. Su nivel aumentó y se volvieron más obedientes conmigo cuando subieron de nivel más allá de su límite. Mursa ahora estaba en el nivel 250, su límite de nivel aumentó después de un poco más de, beber. Noté que a diferencia de mí, los monstruos suben de nivel más rápido. Lo cual fue triste, pero eh, todavía soy más fuerte. No dejé que Mursa subiera mucho de nivel. Si se volviera demasiado fuerte que yo, podría empezar a tener ideas raras. En cambio, subí de nivel a las otras chicas. En total, después de dos semanas de subir de nivel, ahora tenía un nivel 250, un 9 nivel 200 y un 11 nivel 150 y más. Honestamente, podrían unirse contra mí y mantenerme como un esclavo reproductor. Pero les he mostrado algunas de las habilidades de mis objetos solo para sugerir sutilmente lo que sucedería si intentaran algo así. Funcionó. También gané 6 niveles más. Ahora yo estaba en el nivel 116 y cura y estaba en el nivel 90. Ella se está poniendo al día, o no. También pude sentir que nuestra sinergia se hacía más fuerte. Como dijo antes el sistema, para usar fusión, necesitaríamos una sinergia muy alta. Ya lo teníamos muy alto, pero parecía que ni siquiera ahora era lo suficientemente alto. Pero estábamos cerca. Podía sentirlo. Eso es todo lo que pasó en las últimas dos semanas. Neji todavía tenía dos sabestones más para agarrar para despejar el piso 1. Pero antes de eso, necesitaba llegar primero en el festival deportivo, porque buscaba ganarse la atención de cierto héroe. Entonces, Neji, tienes que darlo todo. ¿Está bien? Nejire estaba de pie con sus manos sobre los hombros de Neji. No podría verlo ya que tengo mi propio festival en el tercer trimestre, pero recuerda, Onee Chan siempre está contigo. Neji le sonrió. Había tres áreas, cada una para un año de estudiantes. El festival deportivo ocurre al mismo tiempo en todas las zonas. Así que Nejire no tenía forma de estar allí para animar a Neji mientras toma la medalla, como ella creía que haría. Me iré entonces, ¿vale? ¿O me quedo aquí un rato más? Nejire lo miró a los ojos con cariño. Solo vete, o los dos llegaremos tarde. Nejire asintió y se giró para irse. Saludándolo durante un minuto más, antes de entrar a su campus. Neji se giró para encontrarse con Kimmy en el auto y le dedicó una sonrisa. No tienes nada que decir. Ella le dirigió una mirada en blanco. No hasta que me cuentes sobre esos nuevos aromas en tu cuerpo que aparecen en ti todos los días después de la escuela. Neji se rió, se inclinó y besó sus labios suavemente, antes de darse la vuelta y alejarse. El rostro nervioso de Kimmy miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera mirando antes de suspirar aliviada. El futuro héroe portador de Neji sufrirá un duro golpe si se le ve en una relación con un ex héroe, que era mucho mayor que él. Aunque Kimmy no habría pensado tal cosa si lo supiera, Neji nunca planea ser un héroe en absoluto. Metro Slady comía albóndigas mientras observaba a la multitud, murmurando. Wow, la multitud es realmente enorme esta vez. Supongo que por eso llamaron a héroes de todo el país, eh. Kimmy Wob se sintió ante sus palabras. La multitud es mayor en el trimestre de primer año. Normalmente, la gente va a ver a los estudiantes de tercer año, ya que es más divertido ver a los niños poner su experiencia en estrategias. Pero esta vez, debido al incidente de la USG, los de primer año han reunido con éxito la atención de la nación. MHMM, Metro Slady continuó comiéndose sus pelotas, justo cuando sus ojos captaron algo. Oh, un periodista está causando problemas. Desde lejos entre la multitud, una reportera perseguía a un chico de cabello plateado, quien siempre la ignoraba. Parecía estar pidiendo fotografías. Oye, vamos. ¿No viste la respuesta que tuvo tu foto la última vez? Déjame tomar algunas fotos más, serás famoso. Era el mismo reportero que había tomado la foto del guiño de Nergí la última vez. Nergí finalmente se detuvo y le suspiró. Estoy ocupada, señorita. No tengo tiempo para una foto en este momento, pero si está ansiosa, denme su número, podemos vernos más tarde. ¿En realidad? Ey, ¿qué pasa? Metro Slady caminó entre ellos, frunciendo el ceño. Tú, reportero. ¿Por qué molestas a un estudiante? Tiene su examen en unos minutos. La reportera estaba a punto de decir algo, pero cuando el héroe presionó un botón en su mano, unos guardias de seguridad vinieron corriendo y se la llevaron. Entonces Metro Slady le sonrió al chico extrañamente atractivo. Oh, hola, encantado de conocerte. Deberías aprender a tratar con los periodistas más temprano que tarde. Basado en esa cara tuya, puedo decir que la necesitarás más que cualquier otro héroe. Hola. Nergí también sonrió. Tendré mi juego pronto, como dijiste. Así que sí, supongo que hablaremos más tarde si el destino nos permite volver a encontrarnos. Sin esperar respuesta, se alejó corriendo. Metro Slady estaba allí, congelada con albóndigas en la boca. De hecho, un adolescente la ignoró. ¿Qué demonios? Cuando Nergí entró en la sala de espera de clase 1, ah, fue recibido por Momo preocupada. Oye. Pensé que algo había pasado, ¿por qué llegas tan tarde? Solo quedan 5 minutos. Nergí la calmó con una sonrisa irónica. No te preocupes, estoy aquí ahora, ¿no? Momo suspiró y se frotó la nariz. En un evento tan grande, debería haber venido aquí un poco antes para prepararse mentalmente. Por otra parte, hasta donde ella sabía, él siempre estaba mentalmente preparado. Nergí. De repente, una voz escalofriante llamó desde atrás. Al darse la vuelta, Nergí se encontró con el gas frío y ardiente de Shoto Todoroki. Hola. Todoroki le dirigió una mirada desafiante. He oído hablar de tus hazañas en la USG, pero lamentablemente estaba demasiado ocupado conmigo mismo y perdí la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Así que no creo en los rumores, ya que a menudo son exagerados. ¿Eh? Oh, está bien. Nergí parpadeó. Lo que quieres decir es... Solo quería decirte que te venceré. Nergí le dio una mirada más vacía que la suya. Míralo no podría importarle menos. Quizás si fuera Bakugo, habría sido un desafío divertido. Poco a poco habría roto su fuerza de voluntaria y reducido a polvo sus huesos. Pero Todoroki no fue tan divertido. Ya lo veremos. Nergí levantó un puño. Todoroki lo miró fijamente, confundido. Para no hacerlo incómodo, Nergí usó su telequínesis para levantar el puño de Shoto en el aire y darle un golpecito en los nudillos. Un golpe de puño. Buena suerte. La necesitarás. Entonces, antes de que Todoroki pudiera decir algo, una fuerte voz llamó desde afuera. Y ahora, denle la bienvenida a la clase 1, a... Intercambiando miradas, cada estudiante comenzó a caminar hacia la mayor oportunidad de su vida hasta ahora. Capítulo 88. Festival Deportivo, 2. Es el Festival Deportivo de la UA. La única vez cada año en la que nuestros héroes novatos compiten en una gran batalla despiadada. La voz de Present Me resonó en todo el estadio, e incluso en todo el país a través de las cámaras en vivo que grabaron la escena de Wahai. Primero, saludemos a las milagrosas estrellas en ascenso que hicieron caso omiso del ataque de un villano con su férrea fuerza de voluntad. Pasos reemplazaron su voz y, desde un túnel, los estudiantes comenzaron a aparecer. Bienvenidos, los primeros años del curso de héroe. Los estudiantes de la clase 1, a y de la clase 1, b salieron de diferentes túneles, pero la atención de la multitud estaba en el 1, a... Oh, oh, oh. Es clase 1, a... Ante esta reacción, caminar y silbó a mi lado, vaya, que multitud. Se espera que hagamos la mejor actuación frente a tanta multitud. Ida se sobresaltó, mirando a su alrededor. Supongo que esto es simplemente una habilidad más necesaria si esperamos convertirnos en héroes. Kirishima decidió acercarse más a mí. Ja, realmente nos están prestando demasiada atención, mientras tú hacías todo el trabajo. Hombre, habla de robar crédito. Le solté una carcajada. No te preocupes. Eso solo significa que necesitas demostrarles tu valor real. Muéstrales que la próxima vez que algo así suceda, no pelearé solo. Kirishima sonrió. Bien. Luego, las clases C, D y E de Estudios Generales, y F, G y H del curso de Apoyo y Negocios también aparecieron en los anuncios de Present Mic. Pronto, nos reunimos frente a la seductora maestra, Midnig, quien actuó como si yo no existiera allí. Sí, así debería ser un buen profesor. Dios mío, el árbitro del primer año de esta vez es el héroe con clasificación R. Oh, siento algo en mis pantalones. De la clase 1, B, un niño bajó con bolas moradas en lugar de cabello, murmuró mientras se agarraba los pantalones. Espera, ¿esa es mi neta? ¿Qué? Midnig tosió su garganta, devolviéndonos al presente, y luego pasó su mirada por todos los estudiantes con una sonrisa en su rostro. Estaba a punto de decir algo, pero Tokoyami frunció el ceño. ¿Héroe con clasificación R? Realmente debería estar en una escuela secundaria, el látigo de medianoche golpeó la plataforma sobre la que estaba parada. Ciérralo. Ella sonrió de nuevo, actuando como si fuera un ángel, y dijo. Es hora del juramento del atleta. Esta vez es tu representante estudiantil. Me miró y se lamió los labios. Nejiado. No me gusta mucho el profesor. Debe ser porque quedó primero en el examen de ingreso. Me, ¿te refieres al examen de ingreso al curso de héroes? Suspiro. Los estudiantes no tuvieron una buena impresión del chico al principio, pero cuando subió al escenario, sonriendo suavemente, se quedaron boquiabiertos. Los brillantes ojos azul cósmico reflejaban sus rostros y lo miraban con ojos muy abiertos y hechizados. Ah, no parece un mal niño. Una chica tragó saliva. Es cierto, no deberíamos odiarlo solo por toda su clase. Los rostros de las chicas se enrojecieron un poco y la sonrisa de Neji se hizo más amplia. Le quitó el micrófono de las manos a Midnig, sin mirarla, lo que hizo que la mujer se mordiera los labios y procediera a hablar. Un placer estar en la cima. Él dijo. El examen de ingreso fue una prueba basada en Quirks, donde tuve suerte por algo que nunca tuve la oportunidad de decidir. Una poderosa peculiaridad. Observó la reacción de sorpresa de los demás. Puedo ver por qué algunos de ustedes están molestos, pero de los festivales deportivos anteriores, está claro que la UA no solo valora las peculiaridades del poder en este festival. Dad todo y creo que podréis captar la atención de grandes héroes. Eso fue, sorprendentemente positivo viniendo de un tipo con una peculiaridad sólida. Las chicas antes se mostraban reacias a odiarlo, pero ahora sus ojos tenían forma de corazón. Los chicos, por otro lado, simplemente chasquearon la lengua. Al ver las reacciones de los chicos, Neji continuó. ¿Qué tal esto entonces? Neji sonrió, y no de manera humilde. Dado que algunos de ustedes todavía parecen escépticos, les avisaré a todos sobre el primer juego. Solo cuando vea que alguien está a punto de terminar el juego, comenzaré. Llamenme arrogante, pero solo estoy tratando de demostrarlo. No todas las personas afortunadas merecen odio. Solo estoy siendo humilde. De repente, las chicas lo odiaron. Los corazones de sus ojos desaparecieron y sus lenguas chasquearon. La sonrisa de Neji se empleó. Tal como él quería. Idiota demasiado confiado, algunos niños rechinan los dientes. Te mostraré lo que te aporta el exceso de confianza. Los juegos no serían divertidos si los jugara como una persona civilizada normal. Estaba en la hua para las mazmorras y para mantenerse al día con la trama, pero eso no significaba que no se le permitiera divertirse. Bastardo descarado, no vengas corriendo hacia mí cuando los niños se unan a ti. Momo lo miró con desaprobación. Realmente no veo ninguna razón por la que necesites provocarlos. Neji se encogió de hombros, de pie entre la multitud de estudiantes en la puerta de la carrera de obstáculos. Solo estoy aburrido. Además de eso, también obtuvo una misión interesante. Que que. Entonces una voz llamó detrás de él. Un niño con cara de reptil miró y sonrió a Neji. Nuestra escuela predica la libertad en todas las cosas, así que mientras no te salgas del campo, cualquier cosa es un juego justo. Que que. Neji tenía curiosidad de por qué el niño se reía así, pero en ese momento medianoche apretó el gatillo del revólver y una bala voló hacia el cielo. Con estrépito, todos empezaron a correr. Punto punto punto. Todos corrieron, pero Momo agarró la mano de Neji. Neji suspiró y apretó su mano también. Bien. No actúes como una niña pequeña. Corre. Con un movimiento de cabeza, Momo la soltó y echó a correr. Algunos niños que estaban detrás de Neji intentaron empujarlo hacia adelante, pero el cuerpo de Neji no se abultó y los niños cayeron de bruces. Algunos incluso intentaron usar sus peculiaridades con él, pero fueron empujados fuera del curso con una fuerza invisible. En segundos, Neji estaba solo, con todos corriendo hacia adelante. Vaya no eres descarado. ¿Realmente planeas empezar por el final, muchacho? Medianoche caminó detrás de él, sus caderas temblaban a cada paso. La carrera de obstáculos tenía forma redonda, solo una vuelta alrededor del estadio. Su meta estaba en este mismo lugar, incluso en la misma puerta. Es decir, Midnik no tuvo que trabajar durante los siguientes 10 minutos aproximadamente. A Neji no le importaba la compañía. Por supuesto. Soy un hombre de palabras, la mayor parte del tiempo. Las manos de Bakugo explotaron detrás de él y alcanzó el ritmo de Todoroki. Mitad y mitad bastardo, mira como paso por delante de ti. Todoroki lo ignoró y en cambio, se concentró en congelar a los robots que tenía delante. La carrera de obstáculos era la misma que la de Canon. Un camino lleno de obstáculos y robots. Robots gigantes. No fue tan difícil para Todoroki, pero había personas a las que les resultaba mucho más fácil. Inasa voló en el aire muchos metros más adelante. Él también lo estaba dando todo y eso justificaba su velocidad. Todoroki no tuvo la oportunidad de observar más al niño justo cuando la cabeza de Broccoli, Izuku, Midori ya se deslizó entre él y Bakugo. Oye, Kakchan. Bakugo grunó. ¿Cómo eres tan rápido? Izuki sonrió. Simplemente repeliendo mis pies contra el suelo. Pateó el suelo y saltó varios metros más adelante. Pero Bakugo y Todoroki lo alcanzaron antes de que pudiera saltar de nuevo. TCH, parece que no podré alcanzar a ese tipo. Bakugo grunó ante esto y siguió adelante, al igual que Todoroki. Shoto Todoroki estaba decepcionado con Meji. Esperaba un partido complicado, pero este acababa de rendirse. ¿Qué esperaba al empezar tan tarde? No importa qué tan rápido, a menos que seas Aux, no podrás terminar una carrera de un kilómetro antes que otros que comenzaron hace minutos. Todoroki congeló a otro robot y patinó hacia adelante. Bueno, eso es una lástima. Momo estuvo pasando por momentos difíciles durante los primeros minutos. Además del hecho de que se había aferrado a Neji antes del partido, los niños también sabían que Momo estaba estrechamente relacionada con Neji debido a ese día en la cafetería. Ahora, los niños se estaban confabulando contra ella. Especialmente chicas. Se desahogaban con ella tanto por las palabras de Neji como por el hecho de que probablemente era la novia de Neji. Estaban celosos y enojados. Esta era la mejor oportunidad para liberar sus celos. Entonces, se confabularon contra ella y trataron de sacarla del campo. Por suerte, algunos chicos, llamando a la reina, empezaron a alejar a las chicas. Eso dolió. Los chicos al azar fueron más útiles que su novio, quien en cambio era la razón de todo esto. Ella suspiró por lo bajo y avanzó. Debido a este problema, era muchas veces más lenta de lo que debería estar en su punto máximo. Estaba al menos detrás de 20 personas. Y el juego estaba a punto de terminar. Oh, ¿podrías mirar esto? Inasa de la clase 1, A está a punto de terminar el juego. Contemos, 1, 2, 3, Momo suspiró y aceptó su derrota. Entonces sintió un tirón en su cuerpo. Oh, ¿podrías? Creo que es hora de irse, Sensei. Nergí empujó un poco a medianoche. ¿Ahora? Medianoche vio su mano empujándola suavemente por los hombros. ¿Cuándo alguien ya está a punto de ganar? Je, buena suerte, muchacho. Ella se despidió y comenzó a caminar hacia la plataforma, preparándose para saludar a Inasa. Nergí sacudió la cabeza, sonriendo. Luego miró hacia atrás con la palma de su mano. Una luz dorada comenzó a brillar en su palma y anillos de humo comenzaron a caer en picado. Inspirando, Nergí liberó su onda de choque a máxima potencia. Su cara estalló contra el viento y su cabello se levantó. Encendió sus ojos del señor, no podía ver sin eso en la velocidad del sonido. Luego, usó su telequínesis para sacar a Momo del suelo y, en un instante, ella descansó sobre su pecho. Sus brazos estaban ocupados disparando así que su telequínesis mantuvo a Momo. 6-7-8, un manto de telequínesis mantuvo el cuerpo de Momo a salvo, justo mientras empujaba más. Nergí dejó un rastro de fuego rojo detrás de él, cuando pasó junto a Bakugo e Inasa en el aire, quienes lo miraron con los ojos muy abiertos y boquiabiertos. Exactamente un segundo después, atravesó un túnel, yendo más allá de la línea de meta, donde medianoche caminaba por las escaleras de la plataforma. Sus pies tocaron el suelo y se deslizó hacia adelante, dejando una marca en el suelo. Lentamente, bajó a Momo, cuyo cuerpo temblaba. 10 largos segundos después, Inasa apareció detrás de él. Todos los espectadores, Midnight y Present Me guardaron silencio. Luego, desde el micrófono, entró la voz seca de Aizawa. El ganador del primer partido es Nergí Ado y Momo Yaoyorozu. Terminaron el juego en 8, 24 minutos después del inicio, pero para cualquiera que tenga curiosidad sobre cuánto tiempo tomó en realidad el cabeza plateada, eso sería serán 6,7 segundos. Así que lo contaremos a él como primero y a la niña como segunda. No mucho después de que se hiciera el anuncio, una gran ovación ensordeció el estadio, hasta el punto de que incluso otros estadios pudieron escuchar los vítores hacia el chico de cabello plateado. En el estadio de tercer año, mirió resoplo mientras se agarraba de las rodillas mientras miraba al risueño Nejiré. ¿Cuándo, buf, te volviste tan rápido? Capítulo 89. Festival Deportivo, 3. Pero para cualquiera que tenga curiosidad sobre cuánto tiempo tardó en realidad la cabeza plateada, serían 6,7 segundos. Mientras veía el anuncio del Festival Deportivo en la televisión, Ryuko Tatsuma no pudo evitar sonreír suavemente. ¿Te lo dije, no? Él es súper fuerte. Le dijo a la mujer de piel oscura frente a ella, con la cabeza vuelta hacia el televisor, mientras tomaba un sorbo de su café. Rumi Usagi Yama, también conocido como Mirko, estaba sentado frente a ella con ropa informal. Ryuko también vestía ropa informal, hoy era día libre para ambos. Rumi giró su cabeza hacia ella, un suave fuego parpadeando detrás de su mirada. Bajó la taza de su boca y se pasó un dedo por los labios. Es arrogante, dijo con una sonrisa. Me gusta él. Ryuko tarareó. Es cierto. Él tiene una visión un poco diferente hacia la sociedad que tú y yo, así que supongo que eso es de esperarse. Ryuko ha pasado mucho tiempo con Meji, hablando sobre Erosocieti y esas cosas desde la primera vez que se conocieron. Ahora estaban bastante familiarizados con los ideales del otro. Rumi le dio una pequeña sonrisa. Parece que te gusta mucho, Ryuko. Ryuko asintió con los brazos cruzados frente a ella. Es un buen chico, un gran futuro héroe. Así que, por supuesto, me gusta. La sonrisa de Rumi se amplió cuando sus manos alcanzaron al dragón y uno de sus dedos se arrastró y acarició su barbilla. No quise decir eso de esa manera. Ryuko suspiró. No es eso. Ya sabes, él es un estudiante de secundaria. Rumi retiró su mano. ¿Y? Siempre te gustaron los hombres fuertes y dominantes, sin importarles la edad. Es el inconveniente de tener una peculiaridad tan fascinante. Ante esto, Ryuko pareció avergonzada, como si la hubieran pillado con las manos en la masa, pero pronto suspiró y miró el monitor. Bueno, parece que ya tiene novia. Rumi también lo miró, con el rostro inexpresivo. Eso es triste. De todos modos, Ryuko sacudió la cabeza, ¿qué piensas de él? Rumi no desvió su mirada del monitor, su sonrisa desapareció hace mucho tiempo. Mi opinión anterior sigue siendo cierta. Los héroes que se unen a equipo son cobardes. Rumi sabía que decirle esto a Ryuko, un héroe que hace exactamente eso, no era realmente lo que debería hacer un buen amigo. Pero ella siempre ha sido directa. Consideraba a Ryuko una amiga, exactamente por esa razón sabía que a Ryuko no le importaba. Rumi continuó. No lo invitaré a mi agencia. No a menos que haga algo, realmente fascinante en los próximos partidos. Su sonrisa volvió y Ryuko suspiró. Ryuko dijo. Bueno, estaba planeando invitarlo de todos modos. Dudo que rechace mi invitación cuando su linda hermana también está trabajando aquí. Rumi la miró a la cara una vez y volvió a ver el festival deportivo mientras tomaba su café, antes de darse cuenta de que ya estaba frío. Se vio obligada a pedir uno nuevo. Te odio. No lo haces. Nergia acarició la cabeza de Momo mientras ella lo miraba con el ceño fruncido, como el de un cachorro. Tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos ya que era unos centímetros más baja que él. Tu, se quedó en silencio por un momento, Momo suspiró y sacudió la cabeza. ¿Por qué eres tan adorable a veces? Ella se inclinó y hundió la cara en su pecho. Allí estaba ella pensando que él estaba siendo inútil hace apenas un minuto, y aquí estaba ella parada en el segundo lugar. A Momo no le gustaba su ayuda en la escuela, sentía como si se lo estuviera chupando. Pero, ella sabía lo que él diría si ella mencionara esto. Fue mi culpa que estuvieran confabulados. Como si leyera su mente, dijo Nergia mientras acariciaba su cabello con sus manos. Sabes que si no fuera por eso, claramente habrías llegado al top 3 tú mismo, deja de mentir. Ella suspiró y agarró su camisa con la mano. No soy tan fuerte. Conozco mis límites. Ella no lo vio pero Nergia simplemente sonrió en su hombro. Tenía maneras de hacerla fuerte. Pero eso es para más tarde. Ejem. Medianoche se aclaró la garganta, justo cuando Momo apartó la cabeza de su pecho y miró a la maestra. Los otros niños les daban miradas extrañas, e incluso algunas de celos. Los chicos estaban celosos de que un pedazo de mierda arrogante como Nergia tuviera una chica tan hermosa, que claramente era su novia. Mientras que algunas chicas, especialmente aquellas a las que les gustaban los chicos malos, le dieron a Momo miradas asesinas. A la pareja no le importó en absoluto. Momo ya era un exhibicionista, y Nergia era simplemente el hijo de puta desvergonzado de todos los días. A él tampoco le importaba. Medianoche se había lamido los labios un par de veces al verlos abrazarse, pero ahora había vuelto a su tono profesional, si es que así se llama. Entonces ahora, después de que hayan pasado 10 minutos, 42 concursantes han pasado la línea de meta. Pasarán a la siguiente ronda. Estos maravillosos son, señaló al monitor detrás de ella. Allí aparecían varios nombres. 1. Nejiado. 2. Momo ya o Yorozu. 3. Inasa Yorashi. 4. Shoto Todoboki. 5. Katsuki Bakugo. 6. Izuku Midoriya. 7. Antasero. 8. Tenyaida. 9. Ochako Uraraka. 10. Mina Asido. Los nombres continuaron, pero Neji no les prestó atención. En cambio, miró a medianoche, quien empezó a hablar de nuevo. Para los niños que no pudieron pasar la línea de meta, no se preocupen. Tendrán más oportunidades de lucirse más adelante. Luego golpeó el suelo con su látigo. Ahora, sobre el próximo evento, por supuesto que lo sé, pero ¿alguno de ustedes puede adivinarlo? Observó las expresiones de los estudiantes, sonriendo. ¿Hm Nadie? Muy bien entonces. Señaló al monitor detrás de ella. El próximo evento es. El monitor destelló con las palabras Batalla de Caballería. Batalla de Caballería. Luego procedió a explicar las reglas. En la batalla de caballería, era necesario formar un equipo de 3, 4 o 5 personas. Todos los miembros del equipo actuarán como un caballo, excepto uno, que será un jinete y cabalgará encima de ellos. El ciclista llevará una diadema en el cuello o encima. El juego consistiría en arrebatarle la diadema a otro ciclista mientras mantienes a salvo la tuya. Será un partido de 10 minutos, y en el último momento, el equipo con mayor puntuación será considerado ganador. Pero hay un problema. A cada 42 estudiantes, se les ha asignado un valor de puntos según su clasificación en el último evento. El estudiante número 42 tiene un valor de 5 puntos, el 41 tiene 10 puntos, el 40 tiene 15 puntos, y así sucesivamente. De esta manera, el segundo lugar tiene 205 puntos. Dijo medianoche, y luego miró a Neji. Pero, el participante del primer lugar es una excepción. Vale, 10 millones de puntos. Todos los ojos se volvieron repentinamente hacia Neji, la codicia y el hambre repentinamente envolvieron su mirada mientras miraban a Neji con sed. En lugar de esconderse, la sonrisa de Neji se hizo más amplia. Al ver sus labios estirados, medianoche se lamió los labios. Estaba fascinada por el chico. Ha superado sus expectativas. Ella no pudo ver su pelea en la USG porque las cámaras estaban bloqueadas por el villano con una peculiaridad eléctrica, por lo que no tenía mucho que resolver sobre sus poderes. Pero ahora, estaba teniendo un festín para sus ojos. Esta noche sería una gran noche para ella, su cuerpo se estremeció y se aclaró la garganta, siendo cautelosa por si de repente gemía en voz alta. Luego dijo, tienen 15 minutos para formar sus equipos. Su tiempo comienza ahora. Inmediatamente, los estudiantes se dispersaron, todos evitando a Neji y Momo. Puedes unirte a otro equipo si quieres, ya sabes, le dije a Momo mientras estiraba los brazos. Sería peligroso estar conmigo. Ella me hizo un puchero con los brazos cruzados. No, eso no va a suceder. ¿Crees que alguien más se unirá a ti? Tengo que permanecer a tu lado, como mínimo. Eso es dulce. Agarré sus mejillas y las pellezqué, haciendo que se pusieran rojas. Entonces solo necesitamos otro miembro. Sabía que ella no me dejaría atrás. Pero es divertido burlarse de ella. Aunque la verdad es que me hubiera gustado estar solo. Ve y busca a una persona, y yo también buscaré a alguien, le dije. Si no puedes encontrar a nadie, no te preocupes, me las arreglaré de alguna manera. Ella suspiró y asintió. Esta vez ella confiaba en mí porque sabía que convencer a la gente de que se pusiera de mi lado era mi especialidad. Cuando Momo se fue, comencé a buscar a alguien que se uniera a mí. No sería difícil convencer a nadie. Mi estadística ya representa principalmente carisma, no encanto. El encanto son principalmente mis genes, que se ven reforzados aún más por la estadística. Silver Tongue. Eres un veterano en las formas de persuasión. Raramente perderías en un juego de persuasión. Este es el beneficio que obtuve gracias a los 100 puntos en Cha. Entonces puedo elegir a quien quiera que esté en mi equipo, pero ¿a quién elijo? Mirando a Uraraka, negué con la cabeza. Supongo que nadie. Sería difícil convencerla después del pequeño malentendido. ¿Entonces quién? Mis ojos se posaron en la chica de piel rosada, charlando con otros, mientras una sonrisa florecía en mi rostro. Caminé detrás de ella y puse una mano en su hombro mientras ella se giraba apresuradamente. Pero justo cuando sus ojos se encontraron con los míos, sus mejillas rosadas se volvieron más rosadas y tartamudeó. Oh, hola, Neji. ¿Qué pasa? Le sonreí. Me faltaban compañeros de equipo. ¿Así que te importaría llenar el vacío? A cambio, puedo llenar el tuyo, algún día. Punto 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 A, quiero decir en caso de que te encuentres con una situación similar a la mía. Mina me miró con ojos ardientes llenos de incredulidad. Capítulo 90 Festival Deportivo, 4 Se suponía que debía dejar de coquetear y jugar, pero esto sin duda es divertido. Está bien, prometo parar pronto, algún día. Pero ya estaba a punto de unirme a estos chicos, tartamudeó Mina, rascándose el cuello mientras señalaba a los tres estudiantes detrás de ella. Tres niñas. Kyoko Hiro, que se sonrojó mucho por mis palabras, Setsuna que sonrió y Tsuyo Asuike evitó el contacto visual. ¿Les sonreí? ¿Les importaría que le pidiera prestado un poco a su amiga, chicas? Hiro negó con la cabeza rápidamente, mientras Setsuna asintió y dijo. Por supuesto que no. Solo asegúrate de entregarla en una sola pieza, ¿de acuerdo? Miré a Setsuna por un segundo. Sus pupilas serpentinas que apenas se distinguían de sus iris verdes me hicieron recordar a Ryuko. Sonreí de nuevo y asentí. Por supuesto. Luego guía la reacia Mina, quien lanzó miradas suplicantes a sus amigos, al lugar de encuentro de Momo y yo. Ella aún no ha regresado, así que tengo algo de tiempo. No es la personalidad de Mina lo que me interesa. Sin contar a Nehire, no me gustan las chicas demasiado alegres. Pero sus rasgos, su color de piel y sus ojos inhumanos, esos pequeños cuernos, la ponen caliente. Siempre he tenido un don para las chicas inhumanas. Esa es una de las muchas razones por las que no maté a Mursa, veamos hasta dónde puedo llegar con Mina, sin entablar una relación real. Ya tengo mi plato lleno. Sacudiendo la cabeza, hablé con Mina sobre cosas aleatorias para ayudarla a calmarse. También estaba revisando mi misión en otro momento, para asegurarme de que mi próximo plan sea correcto. Recibí esta misión en el momento en que me llamaron para el discurso del representante estudiantil hace media hora. Más menos misión. Afirmar el dominio de inscripción. El festival deportivo de la UA es la mayor oportunidad para los estudiantes de la UA, pero no para ti. Incluso para que sea una oportunidad lo suficientemente decente, debes jugar bien tus cartas. Objetivo. Ganar todo el evento. Quedar primero en todos los juegos. Objetivo adicional 1. Presumir tanto como sea posible y atraer la atención de al menos 100 héroes. Objetivo adicional 2. Todas tus victorias deben ser abrumadoras. Recompensa. 3.000 millones de experiencia, un artículo, Power Gauntlet recompensa del objetivo 1. 2.000 millones de experiencia, poción de salud 3x, poción de resistencia 10x recompensa del objetivo 2. 5.000 millones de eco, atención de. Poción de salud 5x, poción de resistencia 20x, retoño de árbol de mango mágico. Penalización. Ninguna más menos una misión normal, pero es mejor que nada. Sin embargo, el retoño del árbol de mango parece bueno. Me pregunto qué hace exactamente. ¿Crecimiento más rápido de los árboles? ¿Un mango maduro cada 24 horas? Tendré que averiguarlo. Aún así, la atención de. ¿Qué? Es más interesante que eso. Solo puedo preguntarme quién es, aunque tengo una suposición concreta, puede que me equivoque. Vamos a esperar y ver. Oye, Neji. En ese momento, Momo llamó desde un lado. Giré la cabeza y la encontré corriendo hacia mí con Kendo. Mira a quién encontré. Será la mejor caballo con su peculiaridad. Ah, Kendo puede hacer que sus manos sean más grandes, tan grandes como un cuerpo humano. Momo tiene razón. Saludé a Kendo. Hola. Gracias por unirte a pesar de los riesgos, Kendo. Mirando a la sonrojada mina, ella le devolvió la sonrisa. El placer es mío. No podría dejar sola a Momo cuando se encuentra en una situación tan desesperada. Bien. Ella realmente será un buen caballo con su peculiaridad, pero, para empezar, ni siquiera necesitaría caballos. Después de todo, voy por una victoria abrumadora. Katsuki Bakugo sonrió mientras observaba las expresiones de los niños de su equipo. El giro Kirishima, el pelirrojo. Bakugo no sabía mucho sobre el niño en esta línea de tiempo, pero sabía que su peculiaridad era útil del evento anterior. Antasero, el hombre de la cinta. Bakugo sabía que era más adecuado para estar en la cima debido a su peculiaridad versátil, pero tampoco iba a rechazarlo como caballo. Y finalmente, esa chica artilugio. Mei Atsume, se llamaba. Él no pensó mucho en ella, ella solo estaba ahí para llenar los vacíos. Con su equipo listo y parado a su lado, miró a Neji que estaba charlando con su equipo de chicas. Ese bastardo, Bakugo apretó los dientes. Estaba coqueteando incluso en esta situación, en este evento donde se decidirá su futuro. Es como si no le importaran en absoluto los del otro equipo, como si fueran demasiado insignificantes a sus ojos. Esa sería su desaparición, decidió Bakugo. Él le mostrará lo que sucede cuando menosprecias al futuro héroe número uno, Katsuki Bakugo. La palma de Bakugo se ensanchó y pequeñas explosiones estallaron en su centro. En el incidente de la USG, debido al gran ataque de ese albino, se arrojaron pedazos de vidrios rotos hacia todos. Bakugo fue probablemente el más desafortunado entre los supervivientes. Un fragmento de vidrio estaba tan cerca de su corazón que habría muerto si Recoverigel lo hubiera alcanzado 10 segundos después, como la propia anciana había citado. Bakugo quería venganza por eso. ¿Qué tipo de héroe necesitaría un gran ataque que ponga a otros en peligro, solo para derrotar a dos mobs? Obviamente no Bakugo. Por eso demostraría quien es más fuerte en este evento. La última vez en el entrenamiento de batalla, Neji tuvo suerte. Todoroki e Inasa estaban en un estado similar. Inasa quería redimir su derrota anterior, y Todoroki solo quería demostrarle a su padre, el héroe número 2, que podía vencer a alguien como yo solo con su lado izquierdo. Esa fue mi suposición, por lo que pude ver por sus personalidades. Mirando a mi alrededor, pude ver que cada estudiante había formado su formación de caballo y jinete, al igual que nosotros. En mi equipo, Kendo estaba atrás. Sus manos se agrandaron, con las cuales hizo un trono para que yo me sentara. Las otras dos chicas custodiaban el frente. Los demás también hicieron formaciones similares, de la manera que les pareció más adecuada. Todos ellos lanzaban miradas a mi equipo, murmurando para sí mismos. Todos tenían un plan propio. Ah, niños. Quiero ver su reacción cuando los aplaste a todos a la vez. Medianoche se rió por el micrófono. ¿Formaste tus planes? Hiciste tus equipos. Qué lástima si no lo has hecho. Levantó la mano sosteniendo una bandera. Tu partido comienza ahora. Inmediatamente, junto con el mío, doce equipos saltaron al interior de la arena. Eché un vistazo a las cintas para la cabeza de los jinetes, algunas apretadas alrededor de su cráneo y otras colgando de sus cuellos. Esos son mis objetivos. Cuando entramos a la arena, todos los ojos se volvieron hacia mí, hacia mi diadema que descansaba sobre mi cuello. Sin embargo, antes de que pudieran correr hacia mí, me levanté y comencé a flotar en el aire, ondas de choque doradas girando en espiral bajo mis pies. Me levanté en el aire, subiendo más mientras los niños dejaban de moverse, lanzando miradas inquisitivas hacia Midnig, quien solo tarareaba. Eso no es una falta. Ella dijo, mientras los pies del jinete no toquen el suelo, está bien. Al escuchar esto, Bakugo e Inasa intercambiaron miradas y luego intentaron saltar hacia mí. Pensaban que acamparía aquí, pero se equivocaron. Nunca acampo. Para evitar que vinieran, empujé mi telequínesis hacia ellos. Sus cuerpos se pusieron rígidos y se detuvieron en sus lugares encima de sus caballos. No tenían fuerzas para moverse si lo daba todo. Mostré una sonrisa y extendí mi palma frente a mí. Mi telequínesis se extendió por toda el área, aferrándose a las cintas rojas. Con un movimiento de agarre, apreté mi palma y todas las cintas para la cabeza de los estudiantes de abajo saltaron hacia el cielo y cayeron sobre mi mano. ¿Qué está pasando? Todos jadearon en voz alta. Esto me costó la atención de mi telequínesis, por lo que Bakugo e Inasa quedaron libres por un solo segundo. Lo sintieron y, sin perder un segundo, saltaron al cielo. Podría obligarlos a bajar nuevamente, pero hacer caer a alguien intencionalmente es una falta. Así que les di la bienvenida. Las manos de Bakugo crearon constantes explosiones e inmediatamente me alcanzaron. Bastardo albino. Bakugo gritó en voz alta y yo fruncí el ceño. Solo Negire puede llamarme así. Puse todas las cintas alrededor de mi cuello, causando que los estudiantes de bajo de mí comenzaran a causar una escena, justo cuando Bakugo e Inasa extendieron sus ataques hacia mí. Inasa, volando con su peculiaridad viento, golpeó con la fuerza del viento rodeando su puño, y Bakugo lanzó sus palmas. Me agaché y evité fácilmente ambos ataques. No necesitaba ojos del señor contra los niños. Luego, agarrando el cuello de Bakugo con mi mano izquierda, golpeé su estómago con mi puño derecho. Al contacto, mi mano estalló en una ola de shock y sus ojos se abrieron dolorosamente. Habría volado al otro lado del estadio si no lo estuviera agarrando por el cuello. Cocina. Los ojos de Bakugo se quedaron en blanco y Midnig intentó decirle algo. Chico, eso es una falta, la interrumpí. No ataqué para hacerlo caer. Dije, esquivando a Inasa mientras sostenía al inconsciente Bakugo en mis manos. Luego simplemente usé la telequínesis para impulsar su cuerpo por encima de los caballos de su equipo. Medianoche murmuró algo por el auricular y asintió. Todo claro. Luego me concentré en Inasa, quien parecía enojada por mi constante esquiva. Agarré el golpe entrante de Inasa, cubriendo mi otro brazo con tremor, uno bastante suave, y luego lo golpeé en su abdomen. Los ojos de Inasa también se quedaron en blanco, este dolía tanto como el de Bakugo, incluso si no hubo un gran sonido de efecto visual. Inasa fácilmente quedó inconsciente y también lo lancé de regreso a su caballo. Él los venció a ambos tan fácilmente. Al escuchar sus voces asustadas, limpié mi mano del polvo y sonreí. ¿Alguien más? Si no, acamparé aquí durante los próximos 10 minutos. Yo dije. Por cierto, cualquiera puede intentarlo. Punto punto punto, espera, se supone que debo acampar. La multitud finalmente se dio cuenta de la pelea que terminó en menos de 10 segundos y vitoreó en voz alta. Neji. 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 Vamos. Muéstrales quién es el campeón. Sonreí, disfrutando de la gloria y observé a Midnig, que tenía el ceño fruncido mientras hablaba por su auricular. Después de unos segundos más de alegría, Midnig se aclaró la garganta, esta vez su voz fluyó por todo el estadio a través de micrófonos ruidosos. Ejem, ella me miró. Debido a algunas, circunstancias imprevistas, Nejiado y su equipo pasarán a la siguiente ronda. Unos cuantos gritos desesperados salieron de los estudiantes debajo de mí. Medianoche continuó. Sin embargo, no podemos comenzar el próximo partido con solo 4 personas. Eso no será divertido, los superiores dijeron eso. Así que todos los demás equipos además del de Nejiado pasarán por el mismo juego de Calvary Battle en otra ocasión. Esta vez, los estudiantes de abajo vitorearon en voz alta y algunos simplemente suspiraron. Todoroki parecía disgustado. Podría haberme atacado con su fuego, la verdad sea dicha. Pero él era terco. Por otra parte, no habría importado en absoluto. Medianoche me miró a los ojos con sus propios dos ojos extrañamente seductores. Por cierto, estoy impresionado. No todos se atreven a hacer semejante truco, incluso si pudieran. Ella sabía que entendía sus palabras. La escuela era ahora mi enemiga. Lo cual, francamente, no me afectó en absoluto. Me importaba un carajo. Me encogí de hombros y floté hacia abajo, sonriendo bajo las miradas ardientes. Gracias por los elogios. La saludé con la mano. Mi plan no era mantener una buena relación con los estudiantes. Mi plan era atraer la atención de cierto héroe, cierta heroína para ser precisos. ¿Este truco mío lo logró? No lo sé, pero si este no fuera así, el siguiente lo haría. No jugué limpio, es cierto. Pero aproveché al máximo las cartas que tenía a mi disposición. Si no me equivoco en cuanto a su personalidad, le gustaría una persona que lo dé todo antes, que una persona que juegue limpio. He hecho lo que debía y he conseguido lo que quería. Una victoria abrumadora. Nejiado, Momoya o Yorozu, Itsuka, Kendo y Mina asido ahora pasarán a la tercera ronda. Dijo medianoche. La próxima ronda comenzará una hora después de que termine esta. Es la hora del almuerzo. Ustedes cuatro pueden ir temprano y descansar. Está bien. Sonreí y me alejé, agitando la mano mientras algunos niños me gritaban enojados. ¿Alguno de ellos me creería si dijera que todo esto va según lo planeado? Probablemente no. Capítulo 91. Festival Deportivo, 5. Tramposo. No es verdad. Neji se encogió de hombros ante las palabras de Momo. Simplemente jugué inteligentemente. No tengo 10 minutos que perder cuando puedo ganar en 10 segundos. Caminando con una bandeja de comida en la cafetería, los cuatro miembros del equipo Neji se dirigieron a una mesa y se sentaron. Kendo sonrió irónicamente y colocó su lugar sobre la mesa. Me siento un poco mal ganando así. Ni siquiera tuve la oportunidad de hacer nada. Neji le sonrió. Deberías haber esperado eso en el momento en que decidiste unirte a mi equipo. Luego tomó un sorbo de su jugo. Además, llamó a Mina, su voz mucho más tranquila ahora. ¿Estás seguro de que no quieres comer algo más? Solo un jugo te cansaría. Al ver a Neji mirarla a los ojos brevemente, lo suficiente como para que Momo no se diera cuenta, Mina miró hacia otro lado. Neji se rió y asintió. Estaría bien. Poco después, las palabras de Present Me volaron a la cafetería, anunciando el final del segundo evento. Más estudiantes comenzaron a inundar la cafetería y pronto el salón se llenó hasta el borde. Los niños susurraban, miraban en nuestra dirección, en la mía, pero no les presté atención. Terminamos de comer faltando 50 minutos para el próximo evento. Yo no tenía nada que hacer y Momo estaba igual. Así que les pedimos a las otras dos chicas que se quedarán aquí, y volamos al estadio de tercer año. Tuve que escabullirme entre algunos guardias ya que, se suponía que no debíamos abandonar el campus hasta el final, y finalmente llegué al edificio donde mi ecolocalización decía que estaba Nejiré. Su peinado se nota mucho con echolocation incluso entre esta multitud. Llamé a la puerta del baño y luego Nejiré abrió la puerta con una toalla colgando de sus hombros. Ah. Neji. Después de que su mente se dio cuenta de la situación, saltó y me abrazó con fuerza. Antes de que Momo pudiera reaccionar, la abrazó también. Ella echó la cara hacia atrás después de un rato. Ya sabes, por mucho que aprecio tu visita, deberías estar en tu campus. Incluso si quedan 40 minutos, debes calmar tu mente antes del tercer evento. Cada año, ese evento es estudiante contra estudiante. Nos llevó al interior del baño sorprendentemente limpio y cerró la puerta. Supongo. Además, ¿por qué evento pasaste? Después de confirmar que tanto los de primer año como los de tercer año tuvieron los mismos eventos, asentí. ¿Cuáles fueron tus resultados? Sus labios se estiraron de un lado a otro ante esto. Oh, ¿quieres oír? Ella se rió para sí misma antes de responder. Adivina qué, después de esa poción mágica tuya, después de que mi cuerpo se volvió más fuerte, ahora soy lo suficientemente resistente como para saltar a mi velocidad máxima. Llegué primero, superando incluso a mi río por 0,6 segundos. Oh, ¿cuántos segundos te tomó? Preguntó Momo, adoptando una pose pensativa. La sonrisa de Negire se amplió. 6 segundos. Luego ella me miró. ¿Qué pasa con Chu? Suspiré con tristeza, sacudiendo la cabeza. Supongo que finalmente me has superado. Me tomó 6,7 segundos. Negire frunció el ceño con sospecha. Le lanzó una mirada a Momo, pero Momo miró para otro lado. ¿Cómo? Incluso me vio solo tardó 6,6 segundos. Ella me lanzó una mirada inquisitiva. HMM, sospechoso. Ella no necesita saber que cargué a Momo, lo que hizo que fuera a una velocidad más lenta de lo habitual, para no matarla accidentalmente. De todos modos, se enterará más tarde, después de ver los clips grabados en internet. De todos modos, ¿qué pasa con el segundo clip? Negire sacudió la cabeza ante la sospecha y preguntó. Me apoyé en la pared, tarareando. HMM, les robé la diadema a todos con telequínesis, lo que obligó a la escuela a darme una victoria temprana y retomar el juego para otros estudiantes, ya que aparentemente, 4 estudiantes son menos para el próximo evento. Negire miró mi arete con avidez antes de mirar hacia otro lado. Seguí flotando en el aire con la diadema de 10 millones de puntos. Mirió, Tamaki, que había comido carne de águila esta mañana, y algunos de los usuarios de peculiaridades voladoras intentaron arrebatármela, pero yo seguí esquivándola. Mirió logró arrebatármela. Al final me quité la diadema y me vi obligado a robar algunas diademas a otros. Ella suspiró. Al menos entré en el tercer evento. Negire se volvió hacia Momo. Oh, Momo, ¿por qué no me cuentas sobre ti? Los ojos de Negire brillaron y Momo sonrió irónicamente. Negire se rió como loca cuando se enteró de la historia. Se reía más cuando Momo seguía diciendo que no le gustaba ganar así, con la cara roja como un tomate. Después de que su hermana mayor le advirtiera sobre el tercer evento, sobre que no debería tomar eso tan bien como una broma, Negire y Momo regresaron del campus de tercer año. Doblaron la esquina a hortadillas, evitando a los guardias, y llegaron a su propio campus. Negi buscó a Mina y Kendo, encontrando su presencia en una sala de espera, y fue allí. Oh, ustedes dos han vuelto. Nos estábamos preocupando. Dijo Kendo, suspirando. De verdad, sabemos que están saliendo, pero al menos deberías abstenerte de ir a la escuela. La cara de Momo, que ahora había vuelto a la normalidad, volvió a ponerse roja como un tomate. Ustedes están entendiendo mal. Por suerte apenas había nadie en la sala de espera, y los que estaban allí, se hacían pasar por ciegos o sordos. Durante los siguientes minutos, Negi se burló un poco más de Momo, quien lo miró con ojos húmedos. Finalmente, Present Meek llamó. Todos. El receso termina ahora, y todos los que hayan pasado el segundo evento deben reunirse en el estadio. Negi y su antiguo equipo así lo hicieron. Ahora se enfrentarán entre sí y por eso el equipo se disolvió. En dos minutos, los 16 estudiantes que habían procedido al tercer evento, se reunieron en el campo abierto frente a medianoche. Muy bien. Medianoche golpeó el suelo con su látigo. Este año, los estudiantes tendrán que luchar uno contra uno, de frente, con sus peculiaridades. Esto será al estilo de un torneo, y tus oponentes se decidirán por sorteo. Golpeó la caja que estaba sobre la mesa a su lado. Ahora, uno por uno, vengan aquí. Algunos estudiantes parecían angustiados, con la esperanza de no enfrentarse al oponente equivocado. Lentamente, uno por uno, todos sacamos a Lodz y regresamos a nuestro lugar anterior, y medianoche se aclaró la garganta. Ahora, el monitor detrás de mí mostrará quiénes son tus coincidencias. Inmediatamente después, 16 nombres aparecieron en el monitor detrás de Midnit. Imagen aquí Neji observó los nombres mientras una sonrisa irónica se formaba en sus labios. En primer lugar, parece que Shinzo obtendrá una victoria fácil ya que Atsume intentará hablar mucho para mostrar sus dispositivos. Esto significaba que no obtendría el mismo nivel de reconocimiento que obtuvo en el canon. Por otra parte, Neji ni siquiera conocía a la chica a nivel personal como para preocuparse lo suficiente. Mina estaba en contra de Inasa, por lo que ella también perdería. Eso fue realmente triste. Al menos Mina no se sentiría tan mal, ya que se sabe que Inasa es una de las más fuertes de la clase. Momo estaba contra Tokoyami, lo que debería ser una victoria para la chica. Momo era mucho más inteligente que en el canon debido a la poción, por lo que debería, por sí misma, descubrir la debilidad de Dark Shadow y usarla a su favor. El problema se reducía a... El propio partido de Neji. Se enfrentaba a Kendo. Se volvió hacia Kendo y le dedicó una sonrisa de disculpa. La chica, por su parte, suspiró suavemente. La voz de Present Meat fluyó en el aire por última vez. Ahora, dejemos de lado el torneo por el momento y sigamos con las festividades de Trilla Minute. Fue un pequeño juego divertido para los niños que no entraron al tercer evento. Kendo se mantuvo alejado de Neji en la sala de espera. Los demás prepararon su mente relajándose a su manera. Esta vez, lamentablemente, las chicas no estaban bailando con vestidos de porristas, por lo que Neji no tenía nada más que hacer que charlar con Kimi por teléfono. Cuando comenzó el primer partido, nos sentamos en los asientos del público y lo miramos. Fue un partido corto. Los concursantes, Atsume y Shinzo, tuvieron una charla previa. Atsume hizo un trato con Shinzo para dejarla hablar un rato en la arena. En ese momento, mostrará sus dispositivos y se marchará sola cuando llegue el momento. Shinzo aceptó fácilmente y Atsume estuvo más que agradecido. Pero cuando comenzó el partido, el chico no cumplió su promesa. En el momento en que Atsume comenzó a hablar, usó su don para hacerla salir de la arena. Ganó, pero todos sentían más curiosidad por la peculiaridad del chico, que Present Meat pronto explicó, aunque se mantuvo fuera de los límites y condiciones. Shinzo usó tácticas clandestinas y ganó. Cualquiera que supiera sobre el trato entre Atsume y Shinzo se habría enojado, más aún cuando la chica comenzó a llorar después. Del mismo modo, Neji, que había escuchado su conversación por casualidad con su audición mejorada, se sintió mal. Pero no había ira presente. Shinzo simplemente hizo lo que había que hacer para lograr su objetivo. No había necesidad de confiar en las palabras de una chica desconocida. Después de un breve descanso, llegó el partido entre Antasero y Shoto Todoroki. Fue una destacada demostración de poder por parte de Todoroki. Después de que su padre hablara con él durante la pausa del almuerzo, Todoroki estaba más emocionado de demostrar que Endeavor estaba equivocado. No necesitaba su lado izquierdo. De hecho, se lo demostró a la multitud. Pero las palabras de Endeavor aún persistían en su mente. Eso podrás demostrarlo en tu tiempo en la escuela. Pero en el mundo exterior, sin ese lado tuyo, pronto alcanzarás tus límites. Por eso, Todoroki no pudo evitar verse de mal humor incluso después de ganar majestuosamente. El siguiente fue el partido entre Neji y Kendo. Neji caminó hacia la arena, frente a Kendo, quien tenía una expresión en blanco. Ella había evitado hablar con él desde que se decidió su emparejamiento. Está bien. Medianoche levantó la mano, sosteniendo una bandera, en el aire. Tu partido comienza ahora. El anuncio terminó, pero Neji no se movió. Él sabía lo que iba a pasar. Lentamente, con un rostro relevante, Kendo levantó su mano izquierda en el aire justo cuando se le escapaba un suspiro. Me gustaría rendirme. Kendo sabía mejor que nadie lo fuerte que era Neji. Después de todo, ella estuvo presente para ver a Neji luchar contra ambos gnomos con sus propios ojos. Necesitaría estar derogada antes de que se le pasara por la cabeza la idea de ganar contra un monstruo como Neji. Con eso, Neji ganó.